Todos hermanos, que Dios les bendiga, yo sé que hemos orado, pero vamos una vez más, el que pueda, ir de rodillas para pedir la dirección del Señor. Gloriosísimo y amante, Padre, una vez más me postro porque quiero pedir su dirección, Señor. Ponga palabras en mi boca, en mis pensamientos, Señor, para no hablar yo, sino que hable usted por medio de su palabra, Señor. Gracias, Padre, por favor, se lo suplico. Soy como niño, Señor, ante su lado, Padre, pero en usted hay fortaleza, Señor. Usted da las palabras, Señor, y el ser humano saca valentía, Señor, porque es una promesa, Señor. Hay grandeza para aquel que confía en ti, Señor bendito. Gracias, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Volviendo al texto de introducción, Juan 14, 6. Estamos ahí en la Biblia, Juan 14, 6. Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En este mundo, hermanos, en el cual nosotros nos encontramos, más de uno se ha perdido, ¿verdad? En el sentido de que cuando uno llega a este país, a esta ciudad, pues no conoce, no sabe por dónde ir porque teme perderse. Y creo que a más de uno nos ha pasado, a mí me pasó, ¿verdad que sí? Entonces, para que usted pueda, al lado de Oklahoma, Texas no es nada, es chiquito, aquí es chiquito. Pero en los estados más grandes, hermanos, ahí, uno, cuando llega recién llegado ahí, pues uno no sale. No sale porque uno se puede perder, se necesita alguien para que le enseñe a, o sea, cómo manejar, cómo caminar, ahí todo que le vaya enseñando toda la ciudad. Pero, más sin embargo, casi a todos nos pasa, nos perdemos. ¿Verdad que sí? Y así estamos sin Cristo Jesús. Se necesita un guía para poder saber por dónde ir. Y ese guía es Cristo Jesús. Estamos en un mundo prácticamente corrompido por la maldad, hermanos, por el sufrimiento, enfermedades, corrupción, problemas tras problemas, engaños tanto a nivel, a nivel a, a nivel a, protestante, como a nivel mundano, a nivel, hablando humanamente de hombres. Hay muchas cosas, hermanos, que se están pasando aquí. ¿Por qué? Porque tal vez el ser humano esté yendo por el camino incorrecto. Ahora, los problemas, hay veces que Dios, porque uno dice, ah, es que me pasó tal problema. Pero no sabemos que los problemas se los ocasiona a uno cuando está fuera de dónde, de los caminos del Señor. Los problemas no vienen solos. Para que uno encuentre el problema es porque uno está haciendo algo malo. O sea, los problemas los acarrea uno a su vida, los problemas no vienen solos. ¿Verdad que sí? Y el Señor nos quiere hablar ahora, dice que yo soy el camino. Es decir, en esta vida, en este mundo, solo hay un camino que hay que seguir. No hay dos caminos, no hay tres caminos, dice el Señor, solo hay un camino. Pero lamentablemente el ser humano anda en sus propios caminos. Pero la palabra es la palabra que nos debe de guiar. La palabra nos enseña en Juan 14, dice que Jesús es el camino. ¿Verdad que sí? Hay guías, hermanos. Yo no he ido a un, a un, a una excursión, por ejemplo. Así cuando va usted allá en las montañas, se necesita un guía. Un guía puede llevar hasta 100, 200 personas, pero es un líder. Porque él conoce los caminos. ¿Verdad que sí? O sea, el inexperto debe de ir guiado por, ¿por quién? Por el guía, por el experto. Jesús es el guía, es el experto. Nosotros debemos de seguirlo, porque si nosotros nos apartamos de ese experto, nos podemos desviar y nos podemos perder. Y lamentablemente, aún esto pasa hasta en la vida real. Mire, cuando la persona es guiada por otra persona experta, a la persona se le hace tan fácil que después va solo. ¿Y qué pasa? Hasta se compra su mapa, la persona, y dice, ah, no, es que ya me enseñó el camino, yo sé por dónde ir, y llevan su mapa. ¿Y qué pasa? Se pierden. Incluso hasta pierden la vida. Y no andan después los helicópteros buscándolo por la selva allá, donde es grandísimo, hermanos, que no lo pueden encontrar. ¿Por qué? Porque el ser humano se cree sabio. El ser humano se cree que, hermano, que ya, porque ya es adulto, cree que porque ya es grande, él puede andar en sus caminos. Claro, es bueno depender de uno aquí en la tierra. Porque el hermano nunca va a estar conmigo. Hay que ser los independientes. Pero hablando espiritualmente, nosotros no podemos guiarnos por nosotros mismos. Se necesita alguien. Y eso solamente es Jesús. Amén. 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 ¿Cómo es que ocurre esto, hermanos, de que cada quien anda por sus caminos, y que el ser humano se ha apartado de los caminos de Dios? Debe de haber razones, debe de haber motivos, deben de haber circunstancias, porque en el libro de Salmos, en el libro de Salmos 10, Salmos capítulo 10, versículo 4 y 5. Dice así, Salmos 10, 4 al 5. Me dicen amén cuando lo tengamos. Dice, El malo por la altivez de su rostro. Aquí está el problema. Dice, El malo por la altivez de su rostro. El hombre por naturaleza es altivo. Todo lo sabe. Y luego dice, No busca a Dios. O sea, no busca el camino. La persona se cree más sabia, hermanos, ¿Por qué piensa que porque ya, uno ya le enseñaron el camino una vez, uno es tan atrevido, ¿verdad que sí? Es bien atrevida la persona que dice, No, yo ya lo sé, yo ya sé por dónde ir. Y al rato le está hablando al amigo, a la amiga. ¡Ey! ¿Cuál es el camino para llegar a la casa? ¿Por qué? Porque el ser humano se cree, hermano, se cree, que con una sola vez que le enseñan el camino, él puede. Dice, Por altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista y desprecia a todos sus enemigos. El malo por altivez. Es decir, el ser humano anda en sus caminos porque es una persona altiva, que todo lo conoce. ¿De dónde agarramos este concepto nosotros? Nos lo estamos creyendo muy a profundo. Cuando Dios formó a nuestros primeros padres, no eran altivos. Ellos dependían de su Creador. Y ellos andaban en los caminos, pero aunque andaban en sus caminos, ellos no andaban en sus propios caminos. Ellos seguían dependiendo de Jesús. De igual los ángeles del cielo dependen de los caminos de Dios. Los ángeles, usted no los ve que se desvían para ningún lado. Pero ¿de dónde agarramos nosotros este concepto de la altivez? Lo encontramos en el libro de Génesis. Génesis 3.5 Génesis 3.4 y 5 Dice así. Vamos a leer el 4 y el 5. Aquí es donde comenzó todo y nosotros hemos agarrado esa misma costumbre, hermanos. Desde aquí nosotros nos la estamos aplicando. Mire que cuando Dios hizo a nuestros padres, ellos no eran altivos. Todo pasó por el pecado. Dice así. Más sabe Dios. El 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Más sabéis, más sabe Dios, que el día que comieses de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Es decir, cuando nuestra madre, Eva, comió del fruto, antes de comerlo, Satanás le dijo, mira, tú vas a saber el bien y el mal. Tú vas a ser como Dios. Ya no vas a necesitar un guía porque tú vas a conocer todo. Eso de que Dios te va a guiar y que Dios te va a llevar por aquí, dice, no, 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 no. Tú vas a ser mejor que Dios. Tú vas a saber tus caminos. Tú vas a saber tus propias. Tú no vas a necesitar ningún guía. No vas a necesitar nadie que te amoneste. ¿Por qué? Porque tú ya vas a saber el bien y el mal. Tú vas a ser más que Dios. Y el ser humano así se lo ha creído. Nosotros nos creemos más que Dios. Nosotros agarramos ese concepto. Ah, no, es que Eva se le dijo a Eva, pero ese concepto también nosotros lo agarramos. Queremos ser más que Dios porque Dios te dice, no, hijo, no vayas por aquí. Pero yo digo, ah, no, como yo ya soy altivo, como yo ya sé el bien y el mal, pues ahora yo voy a ir por donde yo quiero. Es decir, lo que Satanás le estaba diciendo a Eva y a Adán, dice, tú no vas a necesitar nadie más que te guíe. Cuando se abran tus ojos, tú vas a ser como Dios, vas a conocer todo. No vas a necesitar un gobernador. No vas a necesitar ningún guía. No vas a necesitar nadie que te amoneste. Y ese concepto nosotros lo hemos agarrado aún. Es decir, queremos tener la autoridad más que Dios. ¿Por qué? Porque ya conocemos el bien y el mal. Ya lo sabemos todo. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Por qué? Amoneste a alguien que está mal. Yo ya lo sé. Es como Dios. Quiere saber más que Dios, pero al lado de Dios no somos nada. No queremos que nadie nos corrija. No queremos que nadie nos señale el camino. Y lamentablemente, como ya sabemos el bien y el mal, cada quien ha elegido su propio camino que lo lleva a la perdición. Es decir, andamos por el camino equivocado. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Son cuatro sustancias. Primero Jesús dice, yo soy. Jesús es en primer lugar. El camino es Cristo. La verdad y luego la vida. Si nosotros no tenemos esas cuatro sustancias, no somos nada. Ahora, usted va a decir, bueno, pero ¿cuáles son los caminos? ¿Cuáles son nuestros caminos erróneos? ¿En qué yo? ¿En cuál camino yo me considero? Bueno, la Biblia nos habla de que hay caminos perversos, hay caminos corrompidos. Y la Biblia nos habla en el libro de Mateo 7, 13 de los dos caminos. Mateo 7, 13. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. ¿Cuántos son? Muchos son los que entran por esa puerta, la puerta angosta, perdón, la ancha. La mayoría está en este camino. Ahora le voy a mostrar con la Biblia cuáles son esos caminos perversos que Dios dice. Dice, sus caminos son torcidos, sus caminos no son rectos, sus caminos son sucios. Bueno, la Biblia nos enseña y voy a dar algunos ejemplos. ¿Cuáles son esos caminos en los cuales Dios nos dice que son erróneos y nos llevan a la muerte? ¿Cuál es ese camino que dice el Señor que son torcidos pero al ser humano se le hacen perfectos, se le hacen correctos, se le hacen maravillosos? Dice así, Gálatas 5, 19 al 21, estos son los el mal camino y ahorita vamos a ver cuál es el buen camino y para regresar al buen camino ¿qué debo de hacer? Entonces dice, los que hablan en el mal camino torcido son estos ¿qué? Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos, y cosas semejantes a esta, Jesús hace aquí una amonestación y dice, de las cuales os denuncio que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, es decir, este es el camino en el cual el hombre ha establecido para su propia perdición, este es el camino ancho que lleva a la perdición, porque el Señor dice, no van a entrar los que estén practicando tales cosas, pero también les quiero mostrar otras, también, segunda de Pedro 2, 14, dice así, tienen los ojos llenos de adulterio, y no pueden dejar de pecar, este es el camino ancho, hermanos, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la codicia, son hijos de maldición, y luego dice el 15, han dejado el camino recto, y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bozor, el cual amó la paga de la maldad, porque dice ahí la paga de la maldad, porque el que está cometiendo las impurezas de Gálatas 5, 19 al 21, Romano 6, 23, dice que la paga del pecado es muerte, y el señor tuvo que utilizar a una asnita muda para reprender a Balaam, pero el señor en este tiempo no va a usar a una burrita, va a usar a seres humanos para dejar en claro cuál es el camino para que la gente que está cometiendo tales impurezas de Gálatas 5, 19, los hijos de Dios, los que tienen el mensaje, tienen que hablar a esas personas para que se vuelvan al camino angosto, y aún nosotros también el pueblo de Dios puede estar participando de las impurezas de la carne de Gálatas 5, 19 al 21, es decir, el llamado a regresar al camino es para todo mundo, tenemos que regresar al camino angosto, porque el ancho ya vimos que nos lleva a la perdición, Santiago 4, 4 dice que el mundo es enemistad con Dios, porque el mundo nos ofrece todos los frutos de la carne de Gálatas 5, y cuando nosotros estamos practicando, participando de los esos frutos, malos frutos de Gálatas 5 y los de Pedro, estamos en enemistad con Dios, es decir, estamos en rebelión, estamos en pecado contra el Señor, y el Señor en su misericordia nos llama al arrepentimiento para dejar el camino que nos lleva a la perdición, es decir, el camino ancho, que nos puede ofrecer el mundo, hermano, el mundo nos ofrece todo, es decir, nosotros, los seres humanos tendemos cuando estamos enfermos, cuando nos sentimos solos, buscamos la felicidad del mundo para calmar, no para curar, para calmar la dolencia, para calmar lo que uno siente, y uno se refugia en donde, en el mundo, pero nadie puede calmar tu dolencia, nadie puede sanar tu herida, sino solamente Cristo Jesús, es decir, tenemos que regresar al camino angosto, porque si regresamos al camino angosto, Jesús tiene una promesa, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, es decir, Dios está haciendo el llamado, no solamente a los de afuera, sino también a su pueblo, porque su pueblo también puede estar fallando en un punto, y segunda de Pedro, y perdón, segunda de Timoteo tres, esos son los que andan en el camino angosto, no, perdón, en el ancho, en el ancho, segunda de Timoteo, ahí estamos, tres, tres, me dicen cuando lo tengan, segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, tres, del uno al tres, dice la Biblia, sabe también esto, que en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, abrazadores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres, más que amadores de Dios, es decir, cuando nosotros practicamos estas cosas, hermanos, sabían ustedes que estamos cometiendo idolatría, porque dice, traidores impulsivos, amadores de los placeres, más que a Dios, este gran conocimiento, hermanos, de Génesis 3, 5, ha pasado, y lo hemos agarrado, para nosotros, seréis como Dios, amadores más de sí mismos, altivos, y yo digo que se está cumpliendo esto en nosotros, hermanos, estamos haciendo Dioses en nosotros mismos, que dice, en el libro de Génesis, 20, 23, dice, no tendrás Dioses ajenos delante de mí, no tendrás Dioses ajenos delante de mí, ahora, que es, usted puede decir, bueno, si nosotros hemos, estamos visto que es el trabajo, y todo eso, pero dice, depender de uno mismo, es idolatría, es decir, el que anda en sus caminos, se está haciendo como Dios, porque está dependiendo de él mismo, Dios ha trazado un camino, no dos, el ser humano ha buscado el segundo camino, Dios tiene uno, pero el ser humano dice, no, yo quiero andar en el mío, y si usted quiere andar en su camino, entonces, usted está haciendo, lo que, a Dan y a Iba se le dijeron, vas a ser como Dios, y depender de uno mismo, dice que es que, idolatría, que equivale a un Dios, usted es un Dios, entonces, ¿por qué? porque está rechazando, al único que lo puede guiar, por el camino, hacia la eternidad, que es Cristo, pero no todo está perdido, hermanos, no todo está perdido, tal vez, en tu vida, has desechado a Cristo, has andado por los caminos, anchos, y hemos practicado, alguna de estas cositas, no todo está perdido, por eso está Jesús, amonestando a su pueblo, porque quiere que regresemos, al camino que nos va a llevar, a la eternidad, Cristo le está haciendo el llamado, a su pueblo, a que lo reconozcan, como su salvador, a que solamente hay un camino, que te puede llevar, a la vida eterna, pero nosotros debemos, de buscar ese camino, ahora, ¿cómo debemos, de buscar ese camino? la Biblia nos habla, de otro camino, ahí mismo, en Mateo 7, 14, ya vimos, que el camino, ancho, son los que están, cometiendo, adulterio, fornicación, celos, y, hermanos, hay, miles de cosas, que uno puede estar, erróneo, pero la Biblia, nos enseña, de otro camino, que se está, en Mateo 7, ya vimos, ya vimos el, el ancho, ahora vamos a leer, el angosto, Mateo 7, 14, porque estrecha, es la puerta, y angosto, el camino, que lleva la vida, y pocos, son, los que la hayan, es decir, si en, en el otro camino, dice que, todos, están participando, ¿por qué? porque cierran, sus oídos, no quieren saber, de Jesús, Jesús los amonesta, una y otra, y otra vez, pero prefieren, sus, malas andadas, prefieren, andar en su camino, que es lo mundano, pero si Dios, te trajo en este, en esta hora, es porque Dios, quiere hacerte el llamado, para que regreses, a los principios, que regreses, aquel que te puede dar, la vida eterna, que es Cristo, es decir, te quiere traer, al camino, te quiere traer, a Jesús, para que, no perezcas, más que tengas, vida eterna, dice, porque la puerta, porque estrecha, es la puerta, y angosto, el camino, que lleva la vida, y pocos, son, los que la hallan, ahora, como nosotros, podemos reconocer, como nosotros, podemos, ir, a ese camino, el libro, de Salmo, 119, versículo 59, Salmo, 119, versículo 59, dice, considere, mis caminos, y torné, mis pies, a tus testimonios, es decir, aquí, el Sanmista David, él está reconociendo, ¿ve? él se dio cuenta, que estaba, fuera de los caminos, de Dios, y entonces, dice, que él consideró, es decir, analizó, que él estaba, en la amistad, con Cristo, porque, Santiago 4, 4 dice, que el mundo, es en la amistad, con Dios, y es decir, él consideró, y tornó, sus pies, a sus testimonios, ahora, porque Jesús, nos muestra, sus testimonios, porque, primera de Juan, 3, 4, dice, que el pecado, es infracción, a la ley, y también, Santiago 4, 17, dice, que el que conoce, o el que sabe, que es lo bueno, y no lo practica, ya le es pecado, es decir, Jesús, te muestra la ley, que es como un espejo, para que nosotros, nos demos cuenta, en el punto, que estamos fallando, así lo entendió, el apóstol Pablo, en Romanos, 7, 7, Romanos, 7, 7, porque el Señor, dice, que, el salmista David, analizó su vida, y él se fijó, que estaba mal, que estaba en enemistad, con Cristo, y Dios, le puso la ley, ¿por qué? porque el apóstol Pablo, dice en Romanos, 7, 7, dice, que diremos, entonces, es pecado la ley, en ninguna manera, al contrario, yo no hubiera conocido, el pecado, a no ser por la ley, porque no conociera, la codicia, si la ley no dijera, no, codiciaras, es decir, porque cuando nosotros, estamos en el camino, ancho, estamos en enemistad, con Dios, somos transgresores, cuando uno, va manejando, allá afuera, un carro, y hay veces, que uno anda, muy despistado, manejando, se pasa, uno a un alto, ¿verdad que sí? pero cuando viene el policía, lo primero, que te muestra, es que, has transgredido, la ley, yo nunca, me encontré, un policía, que te pare, y se ponga, a platicar contigo, él dice, has transgredido, la ley, por eso, Jesús, nos muestra, primero la ley, dice, mira, la ley, te muestra, el pecado, la ley, es el espejo, pero, el ser humano, debe de reconocer, primero, cuál es su falla, si usted, no reconoce, el pecado, siempre va a estar, en usted, debemos de analizar, por eso, le dio, al salmista, David, torne, dice, mis caminos, y mis pies, a tus testimonios, porque, él entendió, que aunque no matemos, que aunque no robemos, pero, si participamos, de lo que el mundo hace, estamos en pecado, y el pecado, dice, que es la paga, es la muerte, por eso, debemos analizar, la vida, nuestra, debemos decirle, al Señor, todos los días, si en mí, no hay, si en mí, no hay, el entendimiento, si yo no entiendo, cuáles son los caminos, de Dios, debemos de pedirle, a Dios, que nos muestre, sus caminos, pedirle, en tu casa, en tu carro, en tus pensamientos, decirle a Dios, muéstrame, tus caminos, solamente, él, es el que nos va a llevar, hermano, porque, el ser humano, aunque piensa, que están los caminos, de Dios, podemos estar, errados, debemos de, decir, como dice, en el libro de Jeremías, 33, dice el Señor, clama a mí, y yo te responderé, Salmo 25, 10, vamos a leer, Salmo 25, de 5 al 10, Dios, nos quiere mostrar, sus caminos, pero, para que Dios, nos muestre, sus caminos, tenemos que tener, alguna, de esas características, Dios, no le va a mostrar, sus caminos, a ninguna persona, que rechace, su palabra, mire lo que dice, allí, Salmo 25, dice así, del 5 al 10, dice, encamíname, en tu verdad, y enséñame, porque tú eres, el Dios, de mi salvación, en ti he esperado, todo el día, acuérdate de, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades, y de tus misericordias, que son eternas, de los pecados, de mi juventud, y de mis rebeliones, no te acuerdes, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondado, Jehová, bueno y recto, es Jehová, por tanto, él enseñará, a los pecadores, el camino, encaminará, encaminará, a quienes, a los humildes, por el juicio, y enseñará, a los mansos, su carrera, todas las sendas, de Jehová, son misericordia, y verdad, para los que guardan, sus testimonios, es decir, lo que el Señor, está diciendo, que él nos puede, enseñar sus caminos, pero se los va a enseñar, a las personas humildes, a las que no cierran, sus oídos, para escuchar, su palabra, a los que no, cierran la puerta, para que Jesús, le enseñe los caminos, Jesús nos quiere, enseñar sus caminos, pero tenemos que, oír la voz de Jehová, no desecharla, a quienes le va a enseñar, sus caminos, a los que son humildes, a los que aceptan, él les va a enseñar, todo hermanos, simplemente, no hay que endurecer, el corazón, salmo 139, también, nos dice ahí, hay oportunidad, para aquel que quiera, venir a Jesús, hermanos, Jesús no ha cerrado, la puerta, de la gracia, Jesús sigue haciendo, el llamado, a que regresemos, al camino, que lo va a llevar, a la eternidad, pero debemos, regresar a sus testimonios, por eso, al salmista David, Jesús le mostró, sus testimonios, que son, que son sus mandamientos, salmo 139, versículo 23 y 24, para que Dios nos lleve a los caminos rectos, al camino de la eternidad, al camino de la eternidad, tenemos que decirle, a esto a Jesús, salmo 139, 23 y 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ver, si en mi camino de perversidad, y guíame, por el camino eterno, es decir, tenemos que reconocer, primeramente, que estamos, en el camino equivocado, si no reconocemos, que estamos, en el camino equivocado, Jesús jamás, nos va a enseñar, el verdadero camino, ni tampoco, nos puede llevar, a la eternidad, ni tampoco, nos va a dar vida eterna, ni vamos a ser llamados, sus hijos tampoco, porque aquel que está, fuera de los caminos de Dios, no puede ser, su hijo, es hijo por creación, pero su hijo espiritual, no lo puede ser, tenemos que examinarnos hermanos, no examine al hermano, ni a la hermana, todos estamos en la lucha, si usted se pone a analizar, el camino de la hermana, y no analiza el suyo, el señor dice, examíname oh Dios, así lo vio el salmista David, el salmista David, no dijo examina los Dios, dijo examíname, debemos examinarnos cada uno, a ver si hay en el camino de perversidad, y guíame por el camino eterno, Juan 14, 17, 17, 17, Juan 14, 17, dice así, el espíritu de verdad, a que en el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará con vosotros, hermanos, hemos pasado un punto muy importante aquí, el espíritu santo, juega un papel importante en la tierra, porque, él es la fuente, el único que puede redarguir al ser humano, el espíritu santo, es el que nos va a enseñar, a examinarnos a nosotros mismos, y el mismo espíritu santo, si nosotros, le abrimos las puertas del corazón, nos va a llevar a los caminos de Cristo, por eso está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, sigue moviendo los corazones, el Espíritu Santo, es la única fuente, hermanos, que nos va a llevar a reconocer, si nosotros, nos encontramos en el camino equivocado, él es la conducción, hermanos, él es la fuente, que nos puede llevar a los pies de Cristo, para alcanzar el perdón, muy importante, hermanos, dejar que el Espíritu Santo, trabaje, en cada uno de vosotros, debemos dejar entrarlo, para que él haga la obra, y si en nosotros, hermanos, no está el deseo, de buscar a Dios, de seguir en los malos caminos, vayamos de rodillas, y pidámosle a Dios, que este corazón, hermanos, que este corazón, se ablande, para no desechar su palabra, porque Dios los tiene aquí, con un propósito, cada alma que viene a la iglesia, es por un propósito, Dios quiere que se salve, Dios no quiere que se pierda, pero para poder salvarnos, tenemos que regresar, a los caminos de Dios, Juan 1,14, dice así, y el verbo fue hecho carne, y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia, y de verdad, ese es nuestro amado Jesús, que habitó en la tierra, pero cuál fue el propósito, de Dios al venir a esta tierra, Lucas 4,18, Lucas 4,18, ¿a qué vino nuestro amante Padre, a esta tierra? Dios vino a salvar, no a destruir, Dios vino a llamar, a pecadores, a que regresen al camino, mire lo que dice aquí Jesús, el Espíritu del Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas, a los pobres, me ha enviado, para sanar, a los quebrantados, de corazón, para predicar, la libertad, a los cautivos, a los ciegos, de vista, para poner en libertad, a los quebrantados, para predicar, el año agradable, del Señor, ese mismo Cristo, que fue hecho carne, hermanos, que vino a la tierra, y habitó con nosotros, es el mismo, que ha venido, murió por nosotros, y ahorita está en el cielo, intercediendo, por nosotros, es el Dios, que nos puede libertar, limpiarnos del pecado, desatar del yugo, del pecado, darle curación, al alma, y traer a las ovejas, perdidas, de nuevo, al camino, recto, ha venido a darnos, alivio hermanos, de este mundo, infectado, de pecado, para no morir, sin esperanza, esa es la obra, que Dios vino a hacer, aquí hermanos, sigue haciendo, el llamado a sus hijos, que regresen al camino, estamos en un mundo, pecaminoso, es cierto, pero Dios, nos quiere dar, un mundo mejor, pero para que, recibir ese mundo mejor, hay que aceptarle, regresar a sus caminos, el mundo, te ofrece muchas cosas, pero eso es pasajero, muchos se regocijan, hermanos, en el alcohol, se regocijan, en las cosas mundanales, pero, eso es pasajero, la verdadera curación, del alma, te la da Jesús, si regresamos, a sus caminos, porque es condicional, a eso vino Jesús, hermanos, para desatarnos, del pecado, del yugo, del mal, pero para lo que, el hombre, es imposible, porque en la carne, no podemos vencer, se necesita, alguien, si hemos estado, en el mundo, por miles, de, por años, practicando, la injusticia, que es el pecado, y queremos humanamente, seguir a Cristo, es imposible, pero si queremos, seguir a Cristo, tenemos que ir, a la fuente, que es Cristo, porque nosotros, no podemos, hermanos, porque la carne, es débil, Filipenses 4, 13, dice, todo lo puedo, en Cristo, que me fortalece, hay veces, que se nos hace duro, regresar a los caminos, de Dios, pero el humano, no va a poder, si confía, en sus fuerzas, si confía, en sí mismo, tiene que confiar, en Jesucristo, solamente, es decir, no todo está perdido, hermanos, hay esperanza, en Jesús, Salmo 119, del 1 al 4, una vez, reconociendo a Cristo, como nuestro Salvador, ya que le hemos aceptado, el ser humano, debe de andar, en integridad, claro, con la ayuda, de Dios, el Señor dice, sin mí, nada podéis hacer, es decir, si salimos, del mundo, si salimos, del mundo, Satanás, nos va a poner, siempre, en querer, regresar, de nuevo, a los caminos, viejos, a los caminos, a nuestras andadas, de antes, pero Cristo, va a luchar, por nosotros, hermanos, Cristo, va a pelear, la batalla, Satanás, te va a tentar, para que regreses, al mundo, que te gustaba, pero no te preocupes, que Dios, y sus ángeles, van a pelear, por ti, pero debemos, de empezar, a practicar, la justicia, que es la obediencia, Salmo 119, del 1 al 4, dice, bienaventurados, los perfectos, de camino, los que andan, en la ley, de Jehová, bienaventurados, los que guardan, sus testimonios, y con todo el corazón, le buscan, pues no hacen, iniquidad, los que andan, en sus caminos, es decir, cuando andamos, en los caminos, ya de Dios, que es el camino, angosto, debemos, de practicar, la obediencia, y la justicia, de Dios, y guardar, sus mandamientos, para que podamos, ser prosperados, y para recibir, vida eterna, también, pero, que debemos, hacer entonces, Romanos, 12, 21, 21, Romanos, 12, 21, dice, no seas vencido, de lo malo, mas vence, con el bien, en el mal, ahora, como usted, va a poder, vencer el mal, y hacer el bien, con el poder, de Cristo, que lo va a sostener, hermanos, Cristo, nuestra fortaleza, Cristo, nuestra roca, y Cristo, es el que nos va a mantener, hermanos, firmes, si confiamos, y nos agarramos, de él, aunque el enemigo, te tiente, aunque el enemigo, te esté angustiando, si estás, bajo la protección, de Cristo, el enemigo, no va a poder, contigo, hermano, Salmo 91, dice, los que moran, bajo el altísimo, el enemigo, no los tienta, pero debemos, de dejar, que Jesús, pelea, la batalla, por nosotros, mire, cuando nosotros, regresamos, a los caminos, de Dios, hay recompensa, para aquellos, que obedecen, y los que regresan, a los caminos, de Cristo, por ejemplo, a Apocalipsis, 22, 14, Dios, tiene una promesa, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad, y la vida, pero para obtener, esa vida, tenemos que, obedecer, lo que Apocalipsis, 22, 14, dice, bienaventurados, los que guardan, sus mandamientos, para tener, derecho, al árbol, de la vida, y poder, entrar, por las puertas, de la ciudad, Apocalipsis, 22, 14, cuando regresamos, a los caminos, de Cristo, es cuando Jesús, por eso dice, Jesús, yo soy el camino, la verdad, y el último, deja la vida, porque, si nosotros, vencimos el pecado, Cristo, nos va a dar, vida eterna, cuando regrese, por eso Jesús dice, yo soy, primero hay que, reconocerlo, luego andar, en sus caminos, practicar, la verdad, y cuando nosotros, hacemos, esas tres cositas, Jesús, nos va a recompensar, con la vida eterna, por eso, deja la vida, para el último, no le puede dar, vida primero, si no obedece, tenemos que, obedecer, primero, andar, en sus caminos, para poder, tener vida eterna, otra, otra grande promesa, que Jesús, le va a hacer, al pueblo, que anda, en sus caminos, Apocalipsis, veintiuno, del uno, uno y cinco, dice, y vi un cielo, nuevo, y una tierra, nueva, porque el primer cielo, la primera tierra, han pasado, y el mar, ya, no existía, ya más, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta, como una novia, ataviada, para su marido, y oí una, una gran voz, del cielo, que decía, he aquí, el tabernáculo de Dios, con los hombres, y él morará con ellos, esos hombres, son los que, regresaron, a los caminos, a la interés, de la integridad, los que escucharon, la voz de Jesús, y se retrajeron, del mal, y Dios mismo, estará con ellos, y será su Dios, y enjugará, toda lágrima, de los ojos, de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas, primeras cosas, porque las primeras cosas, pasaron, el pecado aquí, hermanos, nos trae sufrimiento, dolor, y hay veces, que morimos, sin esperanza, pero Satanás, nos lo muestra, muy complaciente, buscamos refugio, en el mundo, pero eso es para vida, no, eso es para muerte, Satanás, nos lo pinta muy bonito, que el mundo, que el mundo, hermanos, nos trae felicidad, nos trae alegría, eso es pasajero, Jesús, tiene algo mejor, para ti, para mí, si regresamos, a sus caminos, si nos ponemos, de parte de Jehová, guardamos, sus mandamientos, todas estas promesas, de Apocalipsis 21, son para aquellos, fieles, voy a leer, un poco de, ministerio de curación, Páquina 52, la curación del alma, el mundo, no nos puede dar, la curación, hermanos, solamente Cristo, dice, también hoy, hay muchedumbres, tan ciertamente, dominantes, dominados, por el poder, de los malos espíritus, los que están, practicando las cosas, de Gálatas 5, 19, todo eso, es enemistad, contra Dios, y todo eso, viene por parte, del enemigo, están bajo, sus garras, se le conoce, como malos espíritus, sabemos que son, ángeles, caídos, como lo era, el endemoniado, de Capernaum, todos los que, se apartan, voluntariamente, de los caminos, y de los mandamientos, de Dios, se colocan, bajo la dirección, de Satanás, muchos, juegan, con el mal, pensando, que podrán romper, cuando quieran, con él, es decir, los que están, en el mundo, dicen, ah bueno, mañana, busco a Dios, déjame divertir, otro momento, con el mundo, pero, es imposible, hermanos, porque, entre más, se enreda, uno, con el mundo, con el mundo, con el mundo, más, te estás, yendo al precipicio, dice, muchos, juegan, con el mundo, y, quieren, romper, con él, cuando quieran, como, se fue, un espejo, lo agarro, lo rompo, y, me libré, no, dice, muchos, juegan, se están, enredando, más, con el mundo, cuando quieran, salir, no van a poder, porque, el enemigo, ya te va a tener, encadenado, entrampado, para eso, vino, el hijo del hombre, para desatar, para hacer el llamado, para que nos arrepintamos, y volvamos, a los caminos, de Dios, pero, quedan, cada vez, más engañados, hasta que, se encuentran, dominados, por la voluntad, más fuerte, que la suya, no, pueden, sustraerse, de, a su misterioso, poder, el pecado, secreto, a la pasión, dominante, puede hacer, de ellos, cautivos, inertes, como el endemoniado, de Capernaum, sin embargo, su condición, no es desesperada, es decir, aunque estemos, en el mundo, dice, nuestra condición, no es desesperada, porque, para eso, llegó el libertador, para desatarnos, de las, garras del enemigo, su condición, no es desesperada, Dios, no domina, nuestra mente, sin nuestro consentimiento, es decir, para que tú, puedas, salir del mundo, tú no lo puedes hacer, solo, se necesita, alguien, Cristo, puede librarte, solamente, sino, que cada hombre, está libre, para elegir, el poder, que quiera dominar, sobre él, es decir, la decisión, está, en el hombre, seguimos a Cristo, o seguimos al mundo, si sigue al mundo, perdición total, si sigue a Cristo, el camino recto, camino angosto, vida eterna, nadie ha caído, tan bajo, nadie es tan vil, que no puede hallar, liberación en Cristo, el endemoniado, en vez de oraciones, solo podía pronunciar, las palabras de Satanás, sin embargo, la muda súplica, de su corazón, fue oída, ningún clamor, de una alma, o una necesidad, aunque no llegue, a expresarse, en palabras, quedara, sin ser, oído, los que consienten, hacer un pacto, con Dios, es decir, los que quieren regresar, a sus caminos, no serán, abandonados, al poder, de Satanás, ni a las flaquezas, de su propia naturaleza, porque Cristo, tiene el poder, para sostenerte, en pie, pero hay que reconocer, primeramente, de que lado, estamos caminando, me gusta este versículo, Isaías 49, donde dice, será quitada, la presa, al valiente, quien es la presa, el que está enredado, en las garras, del enemigo, del diablo, Satanás, es el valiente, y la presa, es el ser humano, será quitada, la presa, al valiente, o liberarse, la cautividad, legítima, así en Perú, dice Jehová, cierto, la cautividad, será quitada, al valiente, y la presa, del robusto, será librada, y su pleito, y su pleito, yo lo pelearé, y yo lo salvaré, a sus hijos, maravillosa, será la transformación, de quien, abra, por la fe, la puerta, del corazón, Dios no te puede, librar hermano, Dios no te puede, librar, si tú no le permites, tienes que decirle, Señor, quiero regresar, a tus caminos, pero si tú, no se lo pides, de corazón, y con oración, Dios no puede, hacer nada, por ti, tienes que reconocer, y pedirle, Señor, como dijo Pedro, sálvame, que perezco, y las oraciones, del injusto, alcanzan, la oración, hasta el cielo, y lo más bonito, dice aquí, que aunque tú, te retraigas, del mundo, y regresa, a los caminos, de Cristo, va a haber guerra, pero dice, Señor, yo pelearé, por ti, y las maravillosas promesas, es que cuando regresamos, a Cristo, hay una liberación, total, pero también existe, una maravillosa transformación, testimonios, hay muchos, yo soy uno de ellos, yo vengo del mundo, si ustedes me ven, van a decir, no, ese es, el vestir de nacimiento, no, yo vengo del mundo, solamente Cristo, hermanos, cuando se reconoce, uno, el camino malo, cuando vienes, a Jesús, Él te puede, dar la liberación, pero hay que, reconocerlo, decirle, como Pedro, Señor, sálvame, que perezco, y Jesús, escucha hermanos, toda oración, que es humilde, toda oración, que sale de corazón, Dios la contesta, pero tenemos, que pedirle a Dios, que nos libere, de Satanás, porque el tiempo, se está acabando, el tiempo, se acaba, y si no somos libertados, a tiempo, podemos perecer, así es que hermanos, hay poder en Cristo, así es que, yo sé que, ya se me acabó el tiempo, hermanos, pero, el que quiera regresar, a Cristo hermanos, quien está dispuesto, a regresar a Jesús, el que quiera regresar, a Cristo hermanos, el que tiene que reconocer, que pase enfrente hermanos, para tener una oración, con él, tiene que reconocerlo, decirle Señor, si, yo estoy mal, en tus caminos, ayúdame, levante su mano, por lo menos, y diga, yo, quiero regresar, a los caminos de Jesús, el que quiera pasar hermanos, pasemos, para tener una oración, para regresar, a los caminos de Jesús, nuevamente, gracias. 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 hermano quiero orar quiero orar por todos vamos a orar hermano oh buen padre santificado sea tu gran nombre en esta hora venimos a ti contritos de corazón tristes, adoloridos, agobiados señor, confundidos porque mientras dormíamos el hombre malo hizo tu obra oh Dios bueno pero en tu gran misericordia todavía no sigues llamando porque tú Jehová eres lento para la ira y grande en misericordia y verdad que Dios como tú Dios que perdona la iniquidad y la maldad de su pueblo oh Dios gracias por amarnos tanto gracias porque cuando no hay esperanza cuando todo todos pensamos que todo ha acabado tú tienes la solución tú tienes la respuesta tú tienes la respuesta que anhelamos oh señor sálvanos que perecemos que perecemos ayúdanos señor nadie más puede hacerlo nosotros más de alguno de nosotros ha tratado con algún problema con alguna debilidad ha tratado toda su vida de vencer pero se da cuenta nos hemos dado cuenta que es inútil pero sabemos tenemos la seguridad la certeza que tú todo lo puedes por eso venimos a ti nos acercamos a tu trono de gracia implorándote que escuches nuestra oración y tengas piedad de nosotros señor porque entendemos unos cabalmente otros menos pero entendemos que el tiempo se acaba señor no no queremos perdernos queremos ir a esa patria celestial queremos queremos estar en ese mundo mejor gozarnos con los revimidos gozarnos en tu salvación queremos ver el rostro de nuestro salvador señor cristo jesús amén queremos ver a ese dios amoroso misericordioso que lo dejó todo por nosotros y vivió una vida de obediencia de humildad una vida entregada hasta la muerte por poder rescatarnos del pecado y de la muerte rescatanos señor por tu gran bondad gracias señor oh señor jesús intercede por nosotros hoy creemos en tu palabra que dice será quitada la presa al enemigo al tirano lo creemos señor porque tú eres más poderoso que satanás libértanos por tu gran bondad en tu nombre precioso y poderoso confiamos señor jesús y pedimos estas cosas amén 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 amén